Está estudiadísimo, comprobadísimo, la música tiene un gran poder curativo y de dar moral y aquí estoy yo, tontrobador, con toda la ilusión del mundo, deseando, deseando enviar vídeos dedicados a las personas que están malitas, que lo están pasando mal, por favor. Pedírmelas por las redes sociales, me buscáis y os envío un vídeo dedicado a esa persona que lo está pasando mal con la canción que queráis, me buscáis mis canciones. Y bueno, voy a cantaros una que es súper animada, que se llama ¿Y tú qué pintas? ¿Vale? A ver si apuzas. Y bueno, esta o cualquier otra, ¿vale? Los niños pintan todo, pintan caritas en los globos, pintan las paredes, también pintan en los folios, pintan corazones, sonrisitas de princesas, las que salen por la tele, las que encuentran en la arena, lo que sueñan por la noche, cuando el alba les despierta, la familia aunque esté rota, ellos la pintan completa.